Esta semana en 52 Rankings te diremos que youtubers la van a romper este 2019. En Elliot Channel creemos que este será su año, ya que desde 2018 se han distinguido por crear proyectos novedosos y por tener un gran crecimiento. Así que si siguen como hasta ahora, no dudamos que dominen por completo el año que acaba de comenzar. Seguro ya te dieron ganas de conocer nuestros pronósticos. Así que vamos a ver quiénes son. En el octavo lugar tenemos al Demente, que en 2018 apareció en el panorama de YouTube Argentina y conquistó por completo a la plataforma. De hecho su canal es uno de los que más crecen en su país, ya que en menos de 3 meses consiguió rebasar el millón de suscriptores. Actualmente está nada de cruzar la línea de los 3 millones y creemos que con su proyecto Demente probablemente duplicará esa cifra en los próximos 12 meses. Además es muy seguro que este año continuará con sus trabajos en teatro y televisión. En la séptima posición se encuentra Lisbeth Rodríguez, que empezó el 2019 con el pie derecho, ya que recibió el año con nuevo look y con su canal creciendo como la espuma. De hecho no dudamos que este año conseguirá su propio botón de diamante, pues rebasará los 10 millones de suscriptores gracias a su trabajo individual y también al gran apoyo que recibe de Badabun. Además es posible que su serie Exponiendo Infieles dé un salto a la televisión, ya que canales como MTV no le pierden la pista. ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques por favor. ¿Crees que tu novia sea infiel? Sí, me hace infiel como con 5 y eso a ti no te importa. La sexta posición es para las colombianas Calle y Poché, que sin duda conquistaron YouTube el año pasado y este 2019 seguirán cosechando éxitos. De hecho en una entrevista que les hicimos en Helio Channel, las chicas nos contaron que tienen varios proyectos artísticos en puerta relacionados con el canto, el baile y la actuación. Así que no nos sorprendería verlas participando en alguna obra de teatro o gira musical en algún momento de 2019. Incluso podrían incursionar en una serie de Netflix, como otros youtubers que lo han hecho recientemente. En el quinto lugar tenemos a Robles, que sigilosamente se ha convertido en uno de los youtubers más poderosos de Argentina. El año pasado se ganó el Elliot Award como mejor gamer y su canal tuvo una explosión de suscriptores muy intensa que continuará este 2019. No dudamos que antes de medio año rebasará los 10 millones de suscriptores y se consolidará como el youtuber con más vistas en toda Argentina. Además podemos vaticinar que en 2019, su cómica aventura zombie podría tener una segunda parte. En la posición número 4 se encuentra Sofía Castro, una de las youtubers colombianas que más crecieron en 2018. Su éxito se debió principalmente a su estrategia musical, comenzando por su Roll Yourself y continuando con la famosísima canción More en colaboración con Ami Rodríguez. Su aparición en el YouTube Rewind fue una prueba más de su talento como creadora, así que creemos que en 2019 continuarán los éxitos para ella. Si sigue explotando su linda voz y su personalidad única y alocada, no nos sorprendería que rebasara a otras youtubers colombianas como la mismísima Kika Nieto. En la tercera posición tenemos a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, que sin duda la van a romper en 2019 porque en este año se convertirán en papás. Sabemos que a su fandom le emociona y obsesiona su historia de amor, así que el embarazo de Kimi y el nacimiento de su bebé inspirarán videos y contenidos muy exitosos que seguramente harán que dupliquen su audiencia. Paralelamente la carrera musical de Juan de Dios cada vez se volverá más explosiva. No dudamos que en algún punto de este año firme con una disquera y nos presente su primer material en forma. En el segundo lugar tenemos a los Polinesios, que como cada año seguro nos van a sorprender con muchos proyectos de gran magnitud. En 2019 estamos seguros que retomarán la gira Polinesia, pero probablemente será el doble de impactante y pisará cada país donde exista uno de sus fans. Además creemos que quizá este año Leslie, Karen y Rafa empiecen a desarrollar proyectos de manera independiente, ya que en los últimos meses nos han dejado ver que tienen inquietudes individuales. Sin embargo esto no los va a separar, incluso puede hacer que se vuelvan más fuertes porque llegarán a públicos cada vez más amplios. En la primera posición de este ranking tenemos al Rey Palomo, o sea Luisito Comunica, que en 2018 nos demostró que es completamente imparable pues creció más de 10 millones de suscriptores. Es por ello que no dudamos que este 2019 por fin rebasará a Yuya y se convertirá en el creador con más suscriptores de todo México. En el futuro de Luisito también vemos que quizá pronto comience a hacer colaboraciones con empresas como Netflix, y en una de esas nos sorprenda con una grandiosa serie sobre turismo en esa plataforma. Sería un proyecto totalmente chido, ¿no crees? ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál de estos 8 youtubers la romperá más este año. Y si se te ocurre algún otro que se nos haya pasado mencionada, también dinos aquí abajo para hablar de él o ella en otra ocasión. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 Rankings. Con este van 7.